que pasa amigos de youtube bienvenidos aqui en el episodio de mas por lo que viene siendo un video nuevo para el canal chicos y el dia de hoy continuamos desde donde nos dejamos en el dia de ayer en el cual vamos a ir por nuestra primera mascota que va a ser nada mas y nada menos que un lobo chicos asi que vamos a buscarlo y tenemos que encontrarlo asi que primero que nada vamos a tener que usar la habilidad del buho la cual obtuvimos en el episodio anterior el cual nos da como que una vista aerea asi que vamos rapido y tenemos que ubicar a los enemigos a ver a ver vamos a avanzar un poco mas me marca para aca atras yo me estaba yendo para otro lado bien visión de cazador ok hay Udam bien después por lo que alcance a ver en el trailer después vamos a poder atacar desde arriba bien ok mata a los cazadores de lobos bien pues nada vamos rapidamente a matar estos Udam vale son los malos del juego y vamos a agacharnos estamos recuerden que estamos en la dificultad difícil asi que los enemigos nos detectan un poco mas rapido y cualquier ruido atrae a mas Udam no vamos a tratar de hacer tiros a la cabeza para optimizar los recursos la cabeza estos dos ni se enteran a que pedo a la cabeza y a la cabeza perfecto muchachotes eh no lo pudimos haber hecho mejor bien nos llevamos todo esto luteamos un poquito perfecto ay ay que me como yo solo vale mas aquí queda otro perfecto ok usa carne para de carnada para colocar la carnada crear ok sigue el rastro de sangre hasta la guarida del lobo mantén la visión del cazador ok pues aquí estuvieron aquí estuvieron este cazando los lobos eh bien tenemos una flecha prendida eh vamos a seguir el rastro de sangre las huellas noche la noche es un lugar oscuro y peligroso la visibilidad es baja salen mas depredadores a cazar caza durante la noche para encontrar animales únicos plantas y objetos coleccionables prende fuego a las armas mantena ok como que nos dicen que de noche es mas peligroso no se acaba de hacer de noche wall shanti y nosotros jugando en difícil guarida huaca vamos a ir para alla carnada para domar crea carnada desde el selecto de armas mantén lanza la carnada y cuando esté el animal comiendo ok perfecto vamos a aventar la carnada como la aventamos ahí está la carnada la aventamos vale nos acercamos lentamente al al lobo y domamos tranquilo muchachos tranquilo andale ven 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 vea que bonito lobo primer mascota chicos domamos un lobo vamos a ver el mapa y eh pueden ver que no estuve explorando nada simplemente lo continué desde donde lo dejamos objetivo actual vamos a ir al objetivo pues nada vamos rápido ya nos sigue nuestro queridísimo amigo lobo en los comentarios si quieren ponerle nombre ordena al lobo que mate a los Udam ok mira este y RB chingate ese yo me chingo este ahí ponemos para calcularle bien a la cabeza y nuestro queridísimo amigo lobo se acaba de matar al otro eh trabajo en conjunto vale chicos habrán visto un pequeñísimo corte y es que el control se quedó sin pilas entonces este pues ya lo pusimos a a cargar continuamos vamos a ir a la misión vamos a ver la que tengamos más cerca que va a ser aquí la de la chica a ver que dices ok prácticamente me está diciendo que construya el refugio ¿no? a ver necesitamos piel de de ciervo para mejorar bueno para hacer su choza de 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 la chica vamos a ver el al chamán que me imagino que va a ser más o menos lo mismo vale necesitamos esta parte vamos a hablar con él prácticamente lo mismo me dice que hay que crearle su su casa este que pide piel de lobo dos piel de lobo y el otro era de ciervo ¿no? a ver necesitamos ir por recursos entonces déjeme checar bien que es la piel que me está pidiendo para que podamos irnos ya ok no quiere brincar no sé si salir de noche ciervo dos de ciervo vamos a intentar salir de noche ok no es la mejor opción pero necesitamos piel de lobo y piel de de ay no estoy yendo para otro lado es por la parte de afuera ya me perdí ya me perdí ok aquí es es por aquí y bajando la cascada podemos seguir creo yo ¿no? si mira podemos ir por la cascada perro salvaje lobo hasta acá están los lobos vamos a hacer viaje rápido para ir por dos pieles de lobo dormimos que se haga de día porque no quiero tantos no quiero tantos este enfrentamientos innecesarios si lo tengo marcado ¿dónde es? aquí abajo mira de hecho ya tenemos un lobo ahí que se va a llevar un flechazo vamos por él ahí está uno muerto perfecto bien nos llevamos la piel de lobo y ya se hizo de día se hace bastante rápido de día se hace bastante rápido de noche entonces como el que el ciclo día-noche está bastante bien hecho acá está el lobo mira sí ya decía yo que por aquí andaba perfecto aquí vienen enemigos bueno son lobos ¿no? son como que los lobos aquí tenemos una cabra necesitamos ciervos no cabras vamos a ver el mapa jabalí si lo ocupo bien muerto ahí otro cómetelo por favor dejamos este mientras nuestro lobo se encarga del otro oh no, 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 no ven chico ven chico allá, allá vete para acá no, lo mató lo mató el ven, ven ven es que te pones también con un mamón dijo no manches vente por favor mínimo mataste al jabalí sí ok perfecto tenemos también una una mano cerca vamos rápido a la mano a ver que es nada más por ver por curiosidad no, vamos a ver de qué se trata esa misión en lo que aparecen aquí los los siervos no, porque como que sí tarda en en aparecer vale hay gente aceptar ok dice llega hasta un grupo de sobrevivientes y habla con ellos ok vamos con verde ubicación descubierta ajá qué tengo que hacer ok escolta el grupo hasta su destino final ah ok los tenemos que proteger no vamos a ir enfrente primero ya que no les vayan a hacer daño vamos mientras recogemos más recursos ah ya los vi vale vale uh mataron uno eh mataron varios ah no uno nada más este pensé que estaba vivo y les disparé varias solichas bien los seguimos escoltando ¿no? ¿hacia dónde van? para acá tengo que ir enfrente para que me disparen a mí no a ellos ¿para dónde? para abajo ok la cabeza o no buena 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 aquí hay otro eh por aquí hay otro aquí está mira a la cabeza a la cabeza a la cabeza bien nadie toca mi lobo por favor oscuro bien hasta el momento nada más se nos ha muerto un un aldeano perfecto vale uno el ese se quedó quieto muerto me van a matar al lobo vale muerto le hice un flechazo bien genial casi lo matan eh ten compañero ten 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 come por favor bien y aquí seguimos looteando son recursos super útiles pues nada chicos eh curiosa la misioncita está chido la verdad vamos a ver yo creo que tenemos que llegar aquí bien claro olvidado estos son buenos aquí hay un muñequito eh me salen en el mapa como un muñequito a ver colocar ahhh colocamos un muñequito nosotros unos aldeanos más tres si eran cuatro y lograron llegar tres pues nada ya tenemos la población aumentada todas estas me imagino que van a ser más o menos iguales yo creo no regresamos a donde están los ciervos simplemente hicimos esta misioncita pues para ver como era el el mecanismo ¿no? de como iba todo esto vamos rápido y vamos a ver si encontramos a los los ciervos mira aquí hay uno no te muevas no te muevas ataca 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 quien los está persiguiendo que me los espanto unos perros los vienen persiguiendo puedo tomar esa bestia ya sé son perros pero ya no va a tener un perro si puedo tener un lobo no digo yo aquí está ciervo bien si mató el ciervo el lobo perfecto perfecto bien muchachote bien ahora a ver quien no está quieres morir quieres morir perfecto que me me tocaron los redondos bien y si lo mató el lobo genial así se caza señores piel de ciervo bien cuántos tenemos me falta piel de lobo piel de ciervo ya está ya está vamos a teletransportarnos y vamos a crear sus chozas para que nos sigan dando misiones de modo historia y podamos desbloquear habilidades para ser más fuertes y eliminar más rápido a la población Udam la muñeca fea bien me imagino que después se va a poder mejorar como en cualquier juego chosa aceptar mira podemos mejorar de hecho pero ya necesitamos piel de mamut 40 pobladores y más juncos entonces ya es un poquito más avanzado en el juego entonces vamos a ver si podemos mejorar de una vez ya la la choza de aquí del compañero ya tengo otra habilidad aquí debería quedar un puente para brincar la la otra ah mira si me deja perfecto mejoramos las dos para poder progresar en la historia bien como baila perfecto y tenemos más habilidades ahora tenemos cuatro puntotes podemos corrección primitiva no a ver ahora podemos mejorar para domesticar lobos jaguares está súper guapo a ver el búho soltar armas el búho puede dejar caer bombas de aguijón enloquecedoras y bombas de fuego delante del mercado el búho puede realizar un ataque este es el que les decía yo el ataque el enfriamiento así para que se enfríe rápido y vamos a domesticar un jaguar o un lobo lo que queramos esto aquí es bolsa de tripas el búho puede dejar no más palo huirguinja guasha ti dam shay ya o gar sela tak guasha guasha guárba de pachars tubu guam ap hay ta chow as chow them No, aquí está. Mi jana ashamuáxam. Mi jana ashamuáxam. Chajá margwa udam waidam. Cishausi nacha. Cishuá. Warjapwa. Tí. Udam. Shairguama. Dwayam. Ok, como que nos dijo que nos iban a atacar, ¿no? Como que al día siguiente nos van a atacar Al día Gwynya Ok, pues a lo mejor van a venir, no sé Bien, bien, vamos a recoger todo esto Todo, 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 todo Todo, bien, tenemos todo Perfecto, salimos Combate cuerpo a cuerpo Los garritos son armas rápidas que puedes impactar en múltiples objetivos a la vez Ok Si, no, como que nos van a tener una emboscada Si Ok Si, no, como que nos va a dar a la vez Porque no lo hagas, no te va a dar a la vez No te va a dar a la vez ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues menudo trancazate! Nos acaban de acomodar, eh! Ataque de los Sudán, vérate, que yo soy más de... ...de atacar a... ...a larga distancia. Aviso. Atacan la puerta principal. ¡Venga! ¡La cabeza! ¡Nunca! ¡Quema a Tore! ¡Quema a Tore! ¡La cabeza! ¡La cabeza! ¡Papá! ¿Cómo te quedaste? ¿Eh? ¡Loco, loco, loco, loco! Vamos a... ...aprenerle fuego. Que se prenda eso. Por si pasan corriendo, ...se quemen. Bien. Defienden la aldea. Están atacando a la puerta de la caverna. Vale. Tenemos fuego. Y aventamos ahí para que... ...se quemen cuando quieran pasar por aquí. Vamos rápido. Tiro. Vale. Vamos al... ...al lobo que ataque. Perfecto. Ya lo mataron. Ni siquiera hizo falta. A la cabeza, bien. ¿Sigue vivo? Me está matando al lobo. Me está matando al lobo. Hay uno con veneno allá adentro, eh. En la cabeza. ¿A dónde? ¿A dónde ibas, compañero? Perfecto. Comparamos las fechas. Perfecto. Una para frenarlo. Una para frenarlo. Dos para matarlo. Tenemos gente aquí. Espérate, espérate, espérate. El compañero. A ver. Eso, eso, eso. Revívelo. Ven para acá. Uy, se me pasó. Perdón. No. No, no, no. Un compañero. Los que lanzan veneno. Venía. Tiro la cabeza que se acaba de llevar. Me emociono. Ya se acabó. Udam sigue cerca. Vamos a cazar. Perfecto. Claro que sí. Destruye sus árboles de hueso Que teman a los Wenya Alcanza el campamento Udam Ese está en donde? Aquí no? Ok, me queda más cerca Caminar desde acá Que desde donde estábamos antes No, no está disponible ahorita el viaje rápido Ni modo Nos toca patear Vámonos, vámonos Compañero A la cabeza A la cabeza A la cabeza Perfecto, falta A este no le dimos a la cabeza Ahora sí Tiro, para que lo mate rápido Bien Muerte por bestia, genial Aquí viene más gente Un tigre Podemos Podemos Domesticarlo Le aventamos la carnada Sí, vamos rápido Vamos, 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 vamos Que en el segundo episodio Tenemos lobo Y tenemos tigre Jaguar Jaguar Míralo, míralo Qué chulada Qué chulada Ok No me acuerdo cómo era Para ver el menú de los Para ver el menú de los animales No me acuerdo cómo era Nos vamos al búho Acabo ya lo mejoramos Ok, para marcar aquí a los enemigos Bien Vamos a elevarnos un poquito más Ahí hay otro Pues sí hay bastantes enemigos Pues nos vamos a despachar Primero a este Que es el que nos puede ver ¿No? Bien, sigilo Sí Sí, sí, sí Vale, vamos a tratar de hacerlo con sigilo Más tarde Esa misma noche Cabeza ¿Cuál me vio? Este Este me vio ¿Dónde más hay? Creo que además es este, ¿no? Ah ¿Qué tal de la? Largo de aquí, largo de aquí Ahí Eche otro A ver Muerte por bestia Ese es bueno Son buenos, vale Pues ya Ya más queda destruir los Totem esos de De hueso Pongamos flecha Ah Me mató el fuego Es increíble Lo bueno es que reaparecemos rápido ¿No? Pero reaparecemos hasta Cancún ¿Eh? No, 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 sí Ya tenemos aquí A gente Que de lejos les atino Pero de cerca ya no Uy, no tengo No tengo carne Para curar Y me lo Me lo mataron No tengo carne Y no me lo puedo creer Y no me lo puedo creer Que me van a matar Al Al tigre Bien Tiros tiros a la cabeza Tiros a la cabeza Bien Pero no tengo carne Perdimos al tigre Perdimos al tigre A la cabeza A la cabeza Ahora sí Se nos acabaron las Se nos acabaron las Las flechas Si puedo creer más Perfecto Bien Tenemos alguien allá abajo Pero ahorita Vamos a A destruir primero El de allá arriba Ah, sí, ya me vio Me vio Y ahí se quedó De que vino otro Ah, sí, compañero Ahí está Tira a la cabeza Bien Subimos ahora sí A destruir Lo que nos toca Lo que debíamos haber hecho Cómo se complica Una misión tan fácil Que ya estaba hecha Pues así somos Ahí está Que se incendie Pues Me da coraje Porque Pues perdimos Perdimos El jaguar No tenemos comida Ni para curarnos Vemos A nuestro queridísimo Tigre Creo que puede volver A llamar al lobo ¿No? Creo ¿Qué pasa? 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 ¡Guaipamas! ¡Sus uldz dausam! ¡Satna quayda shanxi parishai! ¡Salwa huinja marwa! ¡Machi! ¡Sami galdici nafa! ¡Machi galdici! ¡Guaipamas! ¡Winjayi! 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 La cólera de Ul... ¡Winjayi! Estad por oros comienza bien... Recursos disponibles en el escondite de recompensa... ¡Winjayi! Oprime para abrir el menú... Ok, tenemos otro punto de habilidad, es el mismo, tenemos aquí más misiones principales y miren, por ejemplo, el guerrero Karosh nos dará ropa de invierno, nos enseñará poderosas eliminaciones, ok, creo que nada más es ese, no, mira, aquí hay otro, el artesano, a mejorar las bolsas y cinturonas, yo creo que vamos a ir por este, porque quiero mejorar todo para poder llevar más recursos, y la cazadora Wyman, dice, tu visión de cazador, mejorará tu visión de cazador y te contará más sobre las cacerías del señor de las bestias, pues nada, ya tenemos objetivo, yo creo que fuera de cámaras voy a estos puestos para que no haya tantos enemigos durante el gameplay, a liberar estos puestos y hacer una que otra misioncita ahí para tener puntitos de habilidad para poder mejorar nuestras, para poder mejorar a nuestro personaje, así que pues nada chicos, espero que les haya gustado el episodio el día de hoy, yo soy Chompa, espero que se la hayan pasado bien, regálenme un like, un me gusta y nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias!